Pues nada, estamos en Perú, es uno de los mejores viajes que hemos hecho, nos ha impresionado todo lo que hay aquí, es totalmente impactante. Machu Picchu Travel es una de las agencias que mejor se han portado, han actuado, están siempre ahí, son consecuentes con lo que hablan, no faltan a la verdad, siempre asisten al cliente. Por lo tanto, os recomiendo fehacientemente que vengáis a visitar este magnífico país y que contratéis el viaje con Machu Picchu Travel. Y los guías estupendos. Y los guías maravillosos y estupendos.